El tema de la mesa única. Usted se acuerda de eso, de lo que hablamos ayer, ¿no? La mesa que se crea a mediados del 2022, producto de un sinnúmero de situaciones que llevó a muchas organizaciones, no solamente a una, varias organizaciones del país, a las calles, a protestar y a exigir al gobierno acciones concretas. Se realizó esta mesa, se llegan acuerdos, entre esos, importante, el que permite el subsidio a la gasolina, que dicho sea de paso y acaba, para la gasolina 95 octanos, y cuando finaliza la primera fase, ya. Pareciera que las personas agarraron su rumbo y no sucedió más allá. Recientemente, pues, parte de esas agrupaciones manifestó su descontento porque no se inició a la segunda mesa. De eso vamos a hablar con el licenciado Méndez. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias, distinguido amigo Torres. Un saludo a ti y a todos los que contigo están laburando, a quienes te están escuchando, a quienes nos van a accesar por las redes sociales. Mi respeto y mi saludo a todos. Hablemos un poco acerca de esto porque cuando la Iglesia Católica, quien fue el ente mediador para reunir a distintos sectores, incluyendo el gobierno y, sobre todo, agrupaciones del sector popular, finaliza esta primera mesa, pareciera que la misma empieza a quedar en la cefalía. Nadie toma la batuta. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no se ha retomado nuevamente la segunda fase que esperábamos sucediera inmediatamente acabar a la primera? Excelente observación. Debo decir que, en primera instancia, Monseñor Puyoá, quien fue quien se reunió con nosotros en medio de la crisis de julio del año pasado, entre otras cosas, planteó la posibilidad de que ellos ofrecían a ser facilitadores de algo. Para ello, Monseñor y su equipo plantearon una serie de condiciones que invito a ver el comunicado número 2, que creo que es fechado 16 de julio del año pasado, donde entre las condiciones que planteaban para que las partes en conflicto, gobierno y la sociedad y las organizaciones del movimiento popular pudiesen sentarse, ellos proponían, entre otras cosas, que ese diálogo se viviera en dos fases. Una primera fase, que atendiera la coyuntura inmediata, se tomaran decisiones perentorias. Y la segunda fase, que fuese convocada para ver los problemas estructurales del país que han generado los problemas que vive la mayoría de la población. Nosotros, en el caso de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, decidimos aceptar dicha facilitación con las condiciones palanteadas por la Iglesia, en este caso Monseñor Ulloa, a la cabeza. Y por otro lado, igual hizo el gobierno y el resto de las organizaciones que estaban en la mesa. Entiéndase la Alianza Ganadepo, entiéndase el Oriente Chilicano. Todos aceptamos la condición del facilitador que en el primer acta que firmamos y en el acta de instalación, ya no solo se convirtió en facilitador, sino en garante de que lo que allí se acordara, el gobierno que era el que estaba obligado a ejecutar, pues el garante observara que así fuese. Así que tenía dos papeles. En el acta número 7, que cierra esta primera fase del diálogo, la Iglesia vuelve a firmarse allí, que es garante de los acuerdos. Se firmaron siete actas, más el acta de instalación, y además ellos iban a dirigir la posibilidad de empezar la segunda fase de la mesa del diálogo, pero ya ellos habían anunciado que no tenían las herramientas técnicas para facilitar la segunda fase y acordamos allí que se iba a pedir a Naciones Unidas, en este caso a la ONU, que pudiese acompañar esto y se vieron otras posibilidades. Se habló de la Universidad de Panamá, de la Universidad Tecnológica, etc. La Iglesia convocó dos reuniones, pero debemos recordar que los empresarios, el poder económico ha conspirado contra la instalación en la segunda fase. ¿Por qué ha conspirado? Mientras que en la primera decía que ellos tenían que estar en la mesa y no era lo que se había acordado, en la segunda, cuando se les convoca la mesa, entonces empiezan a buscar toda clase de falacias, mentiras, engaños, dilatación, etc. Y han logrado que sus peones, ¿quiénes son los peones del poder económico? Quienes se sientan en el solio presidencial, quienes están en la Asamblea, quienes están en la Corte Suprema, han logrado, en este caso el Ejecutivo, se ponga de rodillas al designio de ellos. ¿Cuál es la posición de ellos? Que ellos no van a ningún diálogo ahora. ¿Por qué? Porque ellos, el poder económico, el CONED, Castillo, que es su presidente, etc., sus voceros, públicamente dijeron una y otra vez que estaban en contra de que cambie el estatus quo, porque ellos quieren seguir explotando a este pueblo con los precios extraordinarios, estratosféricos, como le llamamos en su momento, en medio de la mesa del diálogo, en medicamentos, en alimentos, en combustibles, en energía eléctrica, y pónganle un largo excepe. Ellos quieren que todo se mantenga como está, ellos quieren seguir abusando de la población panameña con esos precios, con la anarquía en el mercado, con la imposición para que ellos se sigan enriqueciendo a costilla del pueblo panameño. Como lo dijimos en la mesa, no se trata que estamos en contra de la empresa privada, ojo, estamos en contra de que nos roben. Y lo que está haciendo la empresa privada y los empresarios con esos precios es robarle al pueblo panameño en forma descarada y vil. Y hemos puesto ejemplos como el de los medicamentos que el país conoce, que en los países hermanos, Colombia, Costa Rica, incluso en Europa, los mismos medicamentos, mismas casas comerciales, etcétera, son más baratos que lo que están haciendo en Panamá, que detectamos incluso que medicamentos estaban por arriba del mil por ciento del costo en Panamá, que lo que cuestan otros países cercanos. Entonces, naturalmente, el comunicado de la iglesia de hace dos días, lo que muestra es que el poder económico y el poder político han doblegado al facilitador y garante a simplemente decir que ya aquí llegó esta primera etapa, yo me desentiendo de lo demás, no tengo que ver con esto, lo cual es cuestionable. Y es cuestionable porque a iniciativa del propio Monseñor Ulloa, su equipo, que pidieron hablar con los líderes de las organizaciones que estaban en lucha en ese momento, las expresiones populares que se habían articulado, entre otras cosas nos decían que era importante entrar a esa fase de diálogo. Y consideramos que para tratar de buscar salida esto sucediera, pero lo que nunca esperamos es que ahora se haga lo que se ha hecho y no sea producto de las presiones del poder económico y la genoflexión del gobierno a que simplemente no se llame la segunda fase. Nosotros hemos planteado al país, y esta es la primera vez, que no importa si este gobierno el que venga, no importa quién o cómo se den las circunstancias nuevamente, no vamos a empezar ningún diálogo de cero. Nosotros tenemos unos compromisos que han sido incumplidos por el gobierno y naturalmente tiene que cumplirse los compromisos que se llegaron con el pueblo panameño y por otro lado hay que avanzar a discutir los problemas estructurales que tiene este país para que sea un país equitativo, más justo, donde la vida pueda ser digna. Así que es lo que podemos decir para la pregunta que has hecho. Licenciado Méndez, brevemente dos cositas. Primero, su análisis con respecto al cumplimiento de lo que se habló en la primera mesa, si se llegó a cumplir gran parte de los acuerdos, de lo que se llegó a discutir en ese momento, y lo otro es que, habiendo pasado tanto tiempo, desde que se terminó esta primera fase, hasta ahora que se retoma nuevamente por parte de este grupo unido por la vida, ¿cuáles serían las medidas en caso tal de que no se llegue a retomar la segunda fase? Bueno, lo primero es decir que el gobierno no cumplió, no que ha cumplido en gran parte, incumplió el 99% de las cosas. Si algo fue tangible quizás y no le llegó a todo el mundo es el tema del combustible, ahí no va a haber discusión. Pero el resto, los 72 artículos de la canasta básica de alimentos, más artículos para el aseo personal, más limpieza del hogar, eso nunca estuvo en ningún supermercado, ninguna tienda, ninguna abarrotería, todo junto, como fue el acuerdo. Y no estuvo porque los empresarios se opusieron a que se cumpliera con eso, por un lado. Por otro lado, los precios de los medicamentos siguen todavía más altos, los precios de la comida, los empresarios los subieron en medio del diálogo y de la crisis, como forma de castigo al pueblo, y el gobierno inoperante, genoflexo y cómplice de la patronal, así lo permitió. Se robaron el arroz de primera, los escondieron, subieron los precios y siguen subiendo de los alimentos, y toda esa maleantería se sigue dando al calor del abuso de la mayoría del pueblo panameño, que sufre las consecuencias de esta aberración y de esta anarquía que tienen ellos en el mercado, por un lado. Y por otro lado, con relación al tema del diálogo, debo decir que nosotros cursamos cartas y notas y solicitamos reunión a Monseñor Julio Vega y a su equipo. Nosotros hace tres semanas estuvimos con la representante de Naciones Unidas aquí en Panamá, la representante permanente, y entre otras cosas lo que intercambiamos es que ellos hablaron con el gobierno y que están a espera, porque este organismo trata directamente con el Estado, que están a espera de una carta que el gobierno mandara para que ellos pudiesen ayudar en los servicios que habían ofrecido. En el caso de la Universidad de Panamá, después de una ronda de reuniones que realizó a través de sus representantes con organizaciones y con el gobierno, sintetizó que ellos pues podían asumir eso. Pero el gobierno de Cortizo, los empresarios, lógicamente no están para darle respuesta al pueblo panameño. Ellos quieren seguir la fiesta y aquí es donde está el reto del pueblo panameño. El pueblo panameño tiene que seguir organizándose, concientizándose y luchar hasta conquistar una mejor sociedad para todos. Porque estos abusos, esta arbitrariedad, este robo, hay que pararlo de una vez y por todas. Ustedes ven el carnaval electorero que existe en estos momentos. Compromesas van y vienen con la misma mentira, el clienterismo, la corrupción. Eso no nos sirve nada para la vida real que llevamos los panameños. Tenemos que cambiar la historia y para eso implica estar organizados, estar concientizados y luchar por conquistar un mejor país. Pero usted... El tema del seguro social está aquí. El tema de... Mira cómo se están robando los recursos con Minera Panamá. Cada vez es peor esto, más descarado el robo. Pero usted no descarta que vuelvan a ocurrir escenarios similares a los del año pasado, en junio. En lo absoluto. Es más, ya nosotros tenemos programado hacer una reunión de dirigentes en la Alianza Pueblo Unido por la Vida. Nos propusimos convocar al resto de la Alianza para que nos veamos y discutamos esta situación. Y lo otro es llamar a la gente, llamar a la gente a la calle. Fíjese, ¿usted cree que están resueltos los problemas? Pasémosle listas. Los precios de los alimentos como están. Los precios de los medicamentos como están. Los precios de la energía eléctrica como están. El de combustible todavía están subsidiando una parte hasta hoy. Pero en realidad, eso, como ellos lo han ido implementando, para no tocar los intereses del poder económico, lo que hacen es darle plata al Estado en forma de subsidio. Y eso es lo que hay que discutir de fondo acá. Fíjate, decía el problema de la Caja de Seguro Social, el problema de la delincuencia. En fin, mil y un problemas que vive el pueblo panameño que no se resuelve. Entonces, obviamente, de la misma manera que el pueblo se levantó en julio del año pasado, sin temor a equivocarme, llegará el momento de nuevas jornadas hasta que logremos en realidad ser un país más justo para todos. ¿Qué es lo que evitaría que se vieran eventos como los que se vieron el año pasado? ¿Retomar esta segunda mesa? ¿O que se empiecen a cumplir lo acordado dentro de la primera fase de la mesa? Lo primero es que se cumpla lo acordado. Eso es claro. Y que le sea tangible a la población, por un lado. Y por otro lado, si en realidad lo que se quiere es salir a la crisis por la raíz, entonces lo que estamos obligados es a discutir los problemas estructurales que en este país lo han hecho más desigual. No que si el país crece económicamente o no. Esa no es la discusión, porque este país crece económicamente. ¿Cuál es el problema del país? La distribución de la riqueza, vivir dignamente para la mayoría, que haya economía, sí, con equilibrio en el ambiente y que las cosas que no son comunes, como los minerales, que se está robando Minera Panamá descaradamente y como he dicho yo, en asociación ilícita con las actuales autoridades y la pasada, se están robando los recursos porque no hay contrato. No existe contrato y siguen extrayendo y robándose los recursos. Es decir, llega la hora de que esta maleantería pare, se acabe y que construyamos un mejor país para todos. Dos cositas breves, breves. Una, su evaluación con respecto al aumento en el combustible que coincide justamente con el término del subsidio en la gasolina en 95 octanos y segundo. la intención de quinta papeleta, que se está estudiando actualmente para incluir en las próximas elecciones. Demagogia pura y duda. Eso empiezo por lo último. La demagogia esa, que quinta papeleta, etc. Esas son maniobras politiqueras del gobierno para hablar, tratar de sembrar, junto a las grandes corporaciones de los mismos dueños del país, supuestas ideas para que el pueblo vea ahí esperanza. Eso no sirve en nada. Este país lo que requiere, en realidad, es una constituyente originaria autoconvocada por el pueblo que barra los tres poderes del Estado, que barra la podredumbre, que redacte la nueva constitución, que sea sometida al concurso del voto popular y con nuevas reglas del juego, entonces nombrar nuevas autoridades. Nuevas reglas del juego como ¿cuál? Revocatoria de mandato, castigar a los corruptos, comisar lo que se han robado, que es del Estado, mandar a la cárcel a los corruptos de cuello blanco, etc. Permitir que el pueblo tenga derecho a organización, a controlar y a fiscalizar a quienes eligen, a revocarle el mandato, etc. que se construya una nueva sociedad que consideramos nosotros de ser una democracia participativa del dueño legítimo del poder que es el pueblo panameño. Eso es lo que cabe aquí para acabar de una vez y por todas con esta podredumbre en la que han convertido el Estado. Pero le pregunto con respecto a esto de la quinta papeleta porque no le serviría también como para conocer un poco el interés de la población en efecto en querer una nueva constitución porque se puede entender también que es una forma de medir si realmente el pueblo panameño desea una constituyente originaria o bueno, en el caso que se plantea que es una paralela. Fíjese, yo creo que es bastante claro este tema. Yo no creo que la mayoría de este pueblo esté de acuerdo con cómo se están robando las cosas y cómo están funcionando. Especialmente cuando la mayoría de este pueblo está aguantando hambre y pasando el páramos que está pasando. No ahora, sino que esto viene en un proceso de acumulación de los siete gobiernos últimos. Problema histórico en 1903, pero me quedo después de la invasión. Y creo que eso es bastante claro en torno a ese tema. Eso de constituyente paralela es gatopardismo. Decir que voy a cambiar todo para no cambiar nada. ¿Qué significa eso? Agarra un huevo de dominó, tiene 28 fichas. Revuélvalo. Siguen siendo las mismas 28 fichas con las mismas denominaciones. Eso sería el gatopardismo. Lo que el pueblo requiere en realidad son nuevas reglas del juego y por eso no podemos equivocarnos. Porque quienes se han desgraciado en el país, en el Estado, quienes venden la patria, quienes la entregan, la saquean y la roban, no van a resolver este problema. Esto tiene que estar en manos del legítimo dueño del poder del Estado y del Estado que se llama el pueblo panameño. Ahí es donde está la diferencia entre el mamotreto de querer imponer salidas gatopardistas o salidas reales de raíz del problema. Y nosotros apuntamos a seguir orientando al pueblo por las salidas de raíces, las verdaderas, las democráticas, las que representan la voluntad mayoritaria del pueblo panameño. Y con relación al tema de combustible, que fue también la otra pregunta que hiciste, en realidad, este problema también lo discutimos en la mesa del diálogo y demostramos, demostramos, con el análisis hecho, que de lo que se trata es que hay un margen alto de robo en los precios al pueblo panameño. Ahí es donde está el problema. Te vienen con tesis, bueno, Panamá no es país productor, cierto de petróleo, tampoco procesa, es cierto, pero está la práctica de esta que hemos llamado delincuencial, que te compran petróleo en la zona del Caribe, que es una parte del petróleo que viene de Sudamérica, etcétera, más barato, y solo con ese acto, cuando lo ponen aquí, te dicen, no, yo lo compré en el Golfo de México, que es más caro, y ya ahí hay un margen de ganancia. Y después de ahí, el precio que le da la gana, cuando le da la gana, esa autoridad que cada 15 días lo que hace es anunciar, antes de julio del año pasado, el incremento del petróleo. Estábamos pagando 6.50 al galón. Y si el pueblo no se hubiera revelado, estuviéramos pagando 10 o 15. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que si el pueblo pone orden, entonces, tanto quienes imponen los precios, que es el poder económico, anárquico, y quienes patrocina eso, el gobierno, y quienes le hacen la ley, los diputados, y quienes se la interpretan, los magistrados de la corte, hasta que no acabemos con eso, que los instrumentos del poder del Estado estén a servicio del poder económico, entonces esto va a seguir repitiéndose. Así que tenemos que tener conciencia de que si queremos acabar con este problema, debemos hacerlo de raíz. Concretamente, y como ya dijimos, no se trata de que no haya empresa privada. Lo que estamos diciendo es que no nos roben qué es lo que está ocurriendo ahora del pueblo panamá. Licenciado Mendes, nos quedamos sin tiempo, pero le agradezco por aceptar la entrevista para hablar un poco de esto. Vamos a estar definitivamente pendientes de lo que ocurre con respecto a, si se retoma o no, la segunda fase de la mesa única del diálogo por Panamá, algo que logró mitigar un poco las aguas ardientes que habían producto de las manifestaciones a mediados del año pasado, ojalá que no se repitan en 2023. Hasta una próxima ocasión, gracias por acompañarnos. Agradecido por la oportunidad y al pueblo a organizarnos, concentrarnos y luchar. Queremos cambios, conquistemos esos cambios. Saludos. 12 y 30 del mediodía, vamos a un cambio comercial, no se despegue.